Música 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 Saludos para mi hermana Celeste ¿Dónde? 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 Estoy en Guayaspanca ¿A dónde Celeste? Mi hermana Celeste está en Estados Unidos Un beso Hermana, estoy en El Amigo En Yin Música 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Así se baila, así se goza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Así se baila, así se goza, con lo Cristóbal es otra cosa. ¡Ajá! 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 ¡Pase de vida! ¡Todo lo vivo! ¡Aconcha su vida! ¡Ajá! 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 ¡Vamos conmigo!